Mírame Mírame Hoy solo busco pasos de lo que un día fue un corazón abierto Y no, y no por mí sino que el tiempo de mi adiós al recuerdo Yo sé que de apariencias no se viven a quien engaño yo no puedo amar Yo no puedo, yo no puedo para volver a amar yo no sé si te quiero Para poder mirar lo que un día fue un mío y ya no lo encuentro Hoy solo busco pasos de lo que un día fue un corazón abierto Y no por mí, y no por mí sino que el tiempo de mi adiós al recuerdo Y si miro al cielo siempre encuentro consuelo Porque aunque tú estés lejos es el mismo techo Si escribo poemas en que yo le dé tus recuerdos Yo sé que tu oración en respuesta es pierde su tiempo Y el mismo no es en vano que he vivido demasiado Y aún con tanta historia Y aún con tanta historia Tú estás Y permanecerás Y te abrazarás Y te besaré En mis sueños Despertaré Mojada en tu recuerdo Caminaré Caminaré sabiendo Que un día sube entre tus dedos Serás un estigma de amor pues te tuve Y creí tu amor Y creí tu amor Ay, qué difícil es borrar memorias más allá del cuerpo Tú convertiste el amor en todo un misterio Aunque ya no estés No importa No importa Solo basta con Y ahora Despertaré Despertaré Mojada en tu recuerdo Caminaré sabiendo Que un día sube entre tus dedos Serás mi estigma de amor pues te tuve Y perdí tu héroe Y perdí tu héroe Serás mi estigma de amor Y es orgullo saber Que tu boca me perteneció Ayer Ayer Toditita en la mañana me quedo a la espera Y miro para ver si es que el teléfono ya suena Sé que tarde te valoro, sé que el tiempo me jugó las cartas Pero ahora ya no hay quien me quite de tu vera Tú, mi más bonita flor Mi ángel, mi ilusión De vivirte eternamente Y es Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Y demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Que es lo más bonito que yo tengo Y lo que con orgullo siento Demasiado bueno Y si describo lo que fuera una tarde perfecta Yo platicaría contigo y dormiría una siesta Y te diría que este mundo no será el mismo cuando te vayas Y te lo dice esta tu hija Y cada que nada calla Tú, mi más bonita flor Mi ángel, mi ilusión De vivirte eternamente Y es Y es Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Y demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Y lo que con orgullo siento Demasiado bueno Y para quererte cada día más lo estaré Y para caminar por ti cuando ya no puedan tus pies Y para recordarte Que lo nuestro es por siempre y será Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Y demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Y lo que con orgullo siento Demasiado bueno Es que tu amor es lo más lindo que yo tengo Lo que con orgullo siento Lo que con orgullo siento Demasiado bueno Lo que con orgullo siento Demasiado bueno Sin alas Y nada puedo hacer yo Y nada puedo hacer yo A pesar de todo lo que vimos Aunque el miedo llegue sin invitación Debo dar un salto al vacío, por el bien de los dos. Y aunque las razones hoy me sobran, nunca he sido buena, paso de la Dios. ¿Cómo decirle que ya no queda nada? ¿Cómo explicarle lo que no tiene explicación? Que se ha hecho tarde y ya la luz se me apagó, si en una frase rompería su corazón. ¿Cómo le digo que ya todo se ha acabado? Quizás unas copas y un buen vino tinto, a veces sin el dolor. Quizás se empaco todo y salgo huyendo, pues nunca he sido buena, paso de la Dios. ¿Cómo decirle que ya no queda nada? ¿Cómo explicarle lo que no tiene explicación? Que se ha hecho tarde y ya la luz se me apagó, si en una frase rompería su corazón. ¿Cómo le digo que ya todo se ha acabado? Y cómo mantengo fuerte y firme la mirada, cómo pensar que ahora se ha acabado. Luego de tanto, luego de tanto, luego de tanto, y ahora cómo lograr, soltarme el nudo en la garganta. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo sin nada? ¿Cómo decirle que ya no queda nada? ¿Cómo explicarle lo que no tiene explicación? Que se ha hecho tarde y ya la luz se me apagó, sin una frase rompería su corazón. ¿Cómo le digo que ya todo se ha acabado? Quizás mejor se ha dedicar esta canción. No, 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 no. Llámame y dime a qué hora regresas, manda un mensaje y escribe qué piensas. Y si bajo, o dos kilos por lo menos, date cuenta. Tantas veces tú diciendo estas palabras, tantas veces yo sin ver que te alejaba. Fuimos tan culpables que de tantas cosas, que de nada De haber sabido que mis brazos estaban contados y en peligro de extinción No te habríamos soltado ni por un momento, no, no De haber sabido que no te hubiera visto, habría puesto todo el corazón No te habrías soltado ni por un momento, no, no Tú vete y camina, no mires al lado, pues quizás yo a muchos quede tu mano Quien ha dicho que se hizo fácil alejarse nada, jurados De haber sabido que mis brazos estaban contados y en peligro de extinción No te habrías soltado ni por un momento, no No te habrías soltado ni por un momento, no, no, yo no te habrías tratado así Alejándote de mí, alejándote de mí Y hoy, ¿qué no daría yo? No te habrías soltado ni por un momento, no, no, no De haber sabido que mis brazos estaban contados y en peligro de extinción y no te habría tratado así cuando te lo vi si me caigo hoy de a poco descubriéndome por dentro abonizando despacio y me creo que no te pienso y al deshidro me has tirado ocupando tanto espacio hay felicidades que me piensas benditas manos si tu cuerpo se le acercan hay felicidades que me piensas y libero de ti con la amor tu alma tu tristeza si vieras todo lo que yo en ti veo todo lo que enterías vida mía con tu espel si me anotaste el pensamiento ya la recorres mis adentro si supieras vida mía no creo no quiero hablar con tus silencios donde habitan los recuerdos los que a nadie le compagas y suelta los mundos viejos y entre miradas y besos hacer vida por delante hay felicidades que me piensas y entre miradas y besos 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 tu tristeza si eres todo lo que yo en ti veo si eres todo lo que yo en ti veo comprenderías vida mía con tus espel si me anotaste el pensamiento yo la recorres de mis adentro si sufrirás vida mía o no creo si sufrirás vida mía o no creo si sufrirás vida mía o no creo Allá abajo hace falta una mano que traza Un camino, un ataco, una pala, una zanja El de abajo no espera a que llegue el de arriba Él recoge su llanto y agradezca sus mangas Él retira la piedra quebrantando su espalda Al final de la tarde creo que nada le falta Porque al que nada tomo a la vez nada extraña A la vez nada extraña Que vivan los hombres que no esperan nada A ellos envidio con todas mis ganas Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan A que sea mañana Que viva la tierra, que no discrimina Que sin ver la mano que riega su vida florece Y de nuevo termina Que viva la gente que hace Que vuelva a probar El sabor de la vida Acá arriba se escucha Sin voces imponentes Con ideas lejanas de la palabra gente Y se te hace difícil Alcanzar pa'l almuerzo Allá abajo comparto Lo poquito que tengo El calor se te pasa Al tirarte al riachuelo El hambre se te olvida Trabajando tus sueños Son tan pocas las cosas Que a trabajo hacen falta Para llenarte al alma Que vivan los hombres que no esperan nada A ellos envidio con todas mis ganas Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan A que sea mañana Que viva la tierra, que no discrimina Que sin ver la mano que riega su vida florece Y de nuevo termina Que viva la gente que hace Que vuelva a probar Y el sabor de la vida Y el sabor de la vida Los hombres que no esperan nada A ellos envidio con todas mis ganas Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan A que sea mañana Que viva la tierra, que no discrimina Que sin ver la mano que riega su vida florece Y de nuevo termina Que viva la gente que hace Que vuelva a probar Y el sabor de la vida Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan Te muero, te pido, porque hace un rato no perdí a otro Besándote, besándote en el alma Sonrío y me digo que tú estás hablando igual que yo Y tú recorres mi vientre dormido Y mis labios se van a tu oído Diciendo que ir a ti aún con todas sus horas Y tírate del monte y sin zapatos Deja que el desvío desacuda, amándote a mi lado Bésame porque vale la pena Enfrentar la vida de lo humano Es una locura sin esperar, madre, ya te ha intentado No, no sé muy bien que tengo a perder Que varios me tiran de locas y me hablo de los ojos Tú recorres mi vientre dormido Y mis labios se van a tu oído Diciendo que ir a ti aún con todas sus dudas Y tírate del monte y sin zapatos Venga que el destino te saluda, amándote a mi lado Bésame porque vale la pena Enfrentar la vida de la mano Es una locura sin esperar, sabía que él se ha intentado Quédate aún con todas tus horas Y tírate del monte y sin zapatos Y déjame que el destino te sacuda, amándote a mi lado Venga que el destino te sacuda, amándote a mi lado ¡Venga que el destino te sacuda, amándote a mi lado! No, no sé muy bien que el destino te sacuda, amándote a mi lado ¡Gracias! 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 Nos encontramos en el mismo andén, y hablábamos de tantas tonterías De vida vacío sin saber, que entre tú ya había más que eres como mía Y cada tarde en el mismo lugar, pero iba yo más guapa cada día Tú sabes siempre el mismo jersey, y una sonrisa ríe de mi carrera Y así nos sorprende el amor, se apareció, y no fue a punto de imagen Era tú, y era yo, bailando sin miedo a lo que pasa Bailemos un blues, porque es una tristeza Que mañana aún tenga que sentir que no señala Si digo que te quiero a plena luz Bailemos un blues, por todo aquel que el miedo le ha ganado ¿A quién se le ocurrió un verano y cada vez estar enamorado? Ya no se ha vuelto una casualidad, que vaya que el día me gustó en tu esquina Es que me entiendo, se me da muy bien, tú sabes que nunca fui tu vecina Pasas dos manos tan cercanas, ya tan solo por usar las notas mías Y solo pienso mucho de esperar, pa' que se vayan todos los esmigas Así nos sorprende el amor, se apareció, y no fue a punto de imagen Si era tú, y era yo, bailando sin miedo a lo que pasa Bailemos un blues, porque es una tristeza Que mañana aún tenga que sentir que no señala Si digo que te quiero a plena luz Bailemos un blues, por todo aquel que el miedo le ha ganado A quien se lo ocurrió, que era pecado, estar enamorado Tómame la mano y plantame un buen beso En las bases de la esquina, que no griten perfectos En flechas de etiquetas, para el amor y el sexo No griten約 un blano Te quiero a plena luz Te quiero a plena luz Tómame la mano y plantame un buen beso Te quiero a plena luz Te quiero a plena luz Te quiero a plena luz Muy bien, una tristeza que mañana, aunque es la que sentí que no señala, si digo que yo quiero, me lo aplaudo. Bailemos un flujo, por todo lo que es que quiero, me agarra, a quien se me ocurrió que era pecado, estar en el mundo. A quien se me ocurrió que era pecado, estar en el mundo. Me enamoré, siempre de aquel que no volvería y que viva cuando no pasó, el nuevo jamás cumplió con lo que prometía. Dame tiempo, cierto y cierto, vamos lento. Para quedarme contigo, me voy a sentar a pensarme un rato. Ya recorrerse el camino, paré esta vuelta y nos salió barato. No, 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 no. Me liro, me dijeron mi corazón para quedarme contigo. No, 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 no. Oigo tu voz y caigo otra vez, y quedo convencida, y prendida. No puedo más, y la rama sonará, y yo desprevenida. Dame tiempo, pienso el cielo, si vamos lento. Para quedarme contigo, no voy a sentarme a pensarme un rato. Ya recorrié ese camino, pa' que esa cuenta y no salió barato. Oh, 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 perdido, perdíse mi corazón, para quedarme contigo. Me vuelve tu reina, me lavo los platos, me pago en las cuentas, me compro zapatos, me dice que linda sin el maquillaje te llevo a mi madre, si vamos de viaje. Para quedarme contigo, no voy a sentarme a pensarme un rato. Si ya recorrié ese camino, pa' que esa cuenta y no salió barato. Oh, 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 perdido, perdíse mi corazón. Si yo me quedo contigo, tú tienes que ser el mejor. Los días leyendo tus cartas preguntándome por qué yo me enamoré de ti. Pues yo misma me decía no lo pierdas Sin pensar que nada valía la pena Porque fue que pensé en ti cuando no eras para mí Pero todo se contestó en una conversación Quiero darte la explicación Y ya no diré yo más nunca te extraño Pues no me hace falta llamar sus engaños Para dar mis gajas y hacerme danzaño Mejor soy feliz nunca Unas le dicen consolador y otros le llaman amigo Yo solo sé que con él llego a donde yo viví contigo Si antes me hubieses mirado triste te hizo no existente No me hubiese interesado tu amigo el impotente Si no entiendes mi canción o no comprendes la razón Para no llamarte, buscarte, yo quiero contarte Que fui una tienda que la he comprado Me sirve mejor que él está a tu lado Que tus baterías me han funcionado Mejor que tus dedos y que tus abrazos No diré yo más nunca, por eso me hace falta llamar sus Para dar mis gajas y hacerme más daño Mejor soy feliz ¿Quién diría que sería tan fácil reponerme de tu condición? Hoy disfruto lo mejor de mis días Porque él Nunca dice no Nosotros no nos queremos ir sin agradecer a Alfredo Papo Alejandro, el alcalde de Junco Alguien que nos presenta, alguien que se queda disfrutando de nuestro show Que estamos nosotros con muchos años apoyándonos A toda la gente del municipio No saben qué, ustedes son la gente más importante Porque a ustedes quienes cantan, quienes esperan, quienes cogen lluvia Y quienes a las doce de la noche están con nosotros Y eso es lo que agradecemos con el alma y el corazón Y por eso nos debemos a las doce, a la una, lo que sea Me sirve mejor que él estar a tu lado Que tus baterías me han funcionado Mejor que tus besos y que tus abrazos No diré yo más nunca, te extraño No me hace falta llamar tus engaños Para dar mis gajas y hacerme más daño Mejor soy feliz Ahora sí, vamos a cantar juntos, es muy fácil Dice así Con mi amigo en el baño Ya lo sé Un poco más fuerte Con mi amigo en el baño Ya soy feliz Con mi amigo en el baño Ya volví a vivir Con mi amigo en el baño Ya no tengo por qué venir Con mi amigo en el baño 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 Cambiarme de estilo, jugarme las cartas tal, yo no puedo pensar, único seguro. Pude tener de la mirada, y detrás de todas mis frases he encontrado en mi tu alma, esperando a donde quiero, pendejando una caricia, deseando ser la vida de mi vida. Y quise creer en esta vida tuya y mía. Pude tener de la mirada, pensando en tu paz y tenedores, para salir de donde estabas y mostrar por fin tu charas. Esta vida tuya y mía, ha sido claro en el inicio hasta este mes, yo siempre dije nada sin comer, en cambio tú me diste de tu vida solo una prisión. ¡Gracias! 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 Andrés! ¡Gracias! Que yo rompería su corazón ¡Pómo le digo y que ya todo se acabó ¡Gracias! 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 ey講 Me enamoré siempre de aquel que nos venía y que vida cuando no pasó De nuevo jamás cumplió con lo que provería. Dame tiempo, cierto es cierto, vamos lento. Van a quedarme contigo, me voy a sentar a pensarme un rato. Ya he recurrido el camino, me voy a traer cuenta y los años baratos. Oh, 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 me olvido, me dije en mi corazón para quedarme contigo. Tienes que ser el mejor, yo sí. Oigo tu voz y caigo otra vez y quedo convencida y prendida. No puedo más y la rama sonará y yo desprevenida. Dame tiempo, cierto es cierto, vamos lento. Para quedarme contigo, me voy a sentar a pensarme un rato. Ya recorrí ese camino, me dejé esa cuenta y no salió barato. Perdido, perdido, perdido mi corazón para quedarme contigo. Me vuelve a tu reina, me lavo los platos, me limpio, me pago en las puertas, me compro ese pantón. Me dicen, qué linda sin el maquillaje, te llevo a mi madre si vamos de viaje. Para tirarme contigo me voy a sentar a besarme un rato Si ya te cubrí ese camino para esa vuelta y no salió a ratón Me lío, me dice mi corazón, si yo me quito contigo Tienes que ser el mejor AudioJungle 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 Uriah Chambi 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.